Hemos vuelto a ver Muerte de un ciclista, la película de 1955 y una de las obras maestras de su director, Juan Antonio Bardem. La película es un film de puro cine negro, de la España bien de la posguerra. Una pareja de amantes, una madrugada, atropellan accidentalmente a un ciclista en una carretera y, como dirá el personaje de Alberto Clusas más adelante en la película, matamos a un hombre y lo dejamos morir porque nos estorbaba. Esa pareja se despide y la siguiente escena, casi sin tiempo de descubrir que no son parejas, sino que son amantes, adúlteros, llamémoslo así, lo cual ya era un escándalo para la época. Un tipo que está tocando el piano, una especie de crítico de arte colocado en esa sociedad bien, esa sociedad de empresarios afines al régimen, no se menciona cuál, pero es evidente cuál régimen es. Ese crítico de arte tiene un momento glorioso. Es que me parece fascinante cuando la muchacha, ahí en esa especie de fiesta de alta sociedad, se acerca al tipo que está tocando el piano sin demasiado interés y dice, ¿qué estás tocando? Y el tipo dice, una pieza nueva, se llama chantaje. Y de repente el pianista, de una forma completamente velada y sibilina, le cuenta a la muchacha que sabe lo suyo. Entonces entra la muchacha en modo pánico y en modo paranoia porque no tiene claro exactamente qué es lo que sabe el tipo S. Sabe que ella es infiel a su marido, sabe que han atropellado a un tipo, sabe que son amantes o que son unos criminales. Este es uno de los motores de la película, esa especie de angustia permanente que les provoca a ese tipo, ese Rafael Sandoval, que es extraordinario el actor que hace ese personaje, es una especie de Peter Lorre español. Tremendo, es lo mejor de la película, es este tipo, hasta el punto que en el tercio final en que este personaje ya no está, la película se vuelve un poco cuesta arriba. ¿Por qué? Por cuestiones supongo que de la censura de la época, había que darle un final ejemplarizante. Los culpables deben pagar y debe producirse algún tipo de justicia para reparar el daño. Alberto Closas evoluciona de principio a fin de la película. Es un personaje con una profundidad muy grande, porque cuando arranca la película el tipo ya está con un pasado que le lastra. Esa guerra, que los separó, porque esa pareja de amantes antes de la guerra, cuando eran jóvenes, eran novios, así que quizá hubieran podido tener un futuro, no lo tendrán, ni cuando arranca la película, ni obviamente cuando acaba. Hay un momento también en que la pareja dice una frase que es, vamos a terminar en algo que no debería haber ocurrido nunca. Esta es una película que nos muestra cómo es la España de la época, la España de los años 50, la España del régimen, la España de las fiestas de sociedad, las fiestas de sociedad que salían en el nodo, el nodo aparece aquí, y luego aparece el cine social que hacía Bardem, que siempre fue un tipo, no lo negocio nunca, escorado hacia la izquierda, con esas barriadas donde el protagonista, el personaje de Alberto Closas va a cotillear, a intentar averiguar si la familia de ese hombre atropellado, de ese ciclista muerto, sabe algo, la policía está investigando, saben algo del coche, saben quién ha sido, las están buscando, y entonces se meten esas barriadas pobres, donde no hay algo corriente, donde no hay, las calles no están asfaltadas, la gente veía piñada en una especie de corralas, como las de la película Surcos, pero estas son más sórdidas incluso, porque estas son reales. En la película Surcos, esa corrala es de decorado, y refleja las corralas de la época, pero este barrio lleno de charcas, lleno de barro, como las casas apiladas, apiñadas, la gente ahí, sin mucho futuro, donde va ese Alberto Closas, que es un profesor universitario adjunto, gracias a su cuñado, que lo ha enchufado en la universidad, lo cual luego también se revela, también se revela contra eso cuando una manifestación de estudiantes intenta reparar una injusticia, se rompe un cristal, dice el personaje de Alberto Closas, por el que vemos esa realidad, lo rompe literalmente, como le rompe a él cuando está allí en la casa del ciclista fallecido, y la vecina llama a un niño y el niño es el hijo del muerto, ¿no? Y el tipo se da cuenta que ha matado a su padre y que la policía no lo sabe, ni lo van a investigar, ni lo van a encontrar, entonces él se siente mal, y tiene que expiar la culpa en cierto modo. La muchacha por su parte, que es una Lucía, o sea, fría, gélida, malvada, ¿no? Bueno, supongo, diríamos, tiene escenas fantásticas, hay una escena que está los dos amantes en lo que diríamos que es un motel de carretera, de España de la época, en que ella está como tumbada en el suelo jugando con un collar de perlas, lo cual no puede ser más explícito de, digamos, el deseo de riqueza, el deseo de una vida tranquila, de una vida lujosa, de una vida que su marido, el empresario rico le ha dado, y ella está allí en el suelo jugando con esas collas de perlas y detrás, en el fondo, está la cama, ¿no? La cama de los amantes. Mientras que cuando vemos a Alberto Closa, es un tipo que está sentado ante ella y al fondo está una ventana, pero una ventana cerrada, y con lo que parece una reja, o no sé, lo que parece anticipar un poco la cárcel, ¿no? En que se ve atrapado este pobre hombre, que en realidad no parece nunca una mala persona, como dice la madre, ¿no? No puedo imaginar que mi hijo haya hecho algo malo. Luego, la escena de la reja también se repite cuando se despide de la alumna a la que él ha mandado callar un día en clase, mientras ella estaba explicando algo de matemática súper complicado, que yo dije, ¿qué es esto? El tipo está leyendo el periódico porque se está buscando una noticia a ver si se sabe algo del ciclista asesinado, y las están buscando. Y le dice, cállese ya. Entonces, se crea un pequeño revuelo a la universidad, una injusticia cuando la muchacha es suspendida en un examen y los estudiantes se rebelan. Entonces, el personaje de Albert de Clossas también se revela contra esa hipocresía y esa farsa, ¿no? De algo que también aparece en la película y que da título a otra película de Bardem, que es ese Nunca pasa nada, ¿no? Y al Clossas, mirando a los estudiantes, dice, esa gente que está ahí abajo gritando, algunos gritan, hoy gritan viva, mañana gritarán fuera, y el siguiente gritarán abajo. Y yo también estaría allí gritando fuera, 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 porque también estoy harto. Ahí Bardem metiendo en el subtexto cosas contra el gobierno de la época un poco inquietante. Hay otra escena de la película que me parece fantástica, porque casi es pura comedia, aunque no lo es, cuando la muchacha ya está tranquila, no voy a contar por qué, se encuentra con el amante en una iglesia. Es que Bardem, Bardem ahí, eh, Bardem ahí jugándose el tipo. Bardem fue encarcelado, incluso, mientras rodaba algunas, en fin, se encuentra en la iglesia, cuando la muchacha ya está tranquila, porque sabe que esa vida que tiene con el marido, esa vida de lujo, de las fiestas, de la alta sociedad, esa vida no la va a perder, porque el marido como que va a mirar para otro lado para mantener las apariencias, mientras ella le da un poco de distancia al amante, bueno, ya te llamaré yo y tal, va cogiendo billetes y los va metiendo en las cajetillas que va encontrando en ese pasillo de la iglesia para los pobres. Y esto es fantástico, ¿no? Es como, yo pongo dinero, ya estoy limpiando mi conciencia y entonces ya estoy expiando mi culpa, ¿no? Incluso le da un fajo de billetes a su amante, para que de alguna forma u otra se la haga llegar a la familia del ciclista, ¿no? Como, tenemos atropellado, ha sido un accidente, tenemos abandonado porque estorbabas, porque nos hubiera causado una molestia tener que avisar a la policía que se investigara, que hacíamos los dos aquí de madrugada en el coche, ¿no? Esto nos hubiera ocasionado problemas, ¿no? Que se descubriera nuestra relación y por eso dejamos al ciclista ahí que se muriera porque estorbaba y entonces cuando vemos que no vamos a perder esa vida, pues yo doy unas moneditas, doy unos billetes y aquí seguimos con todo nuestra vida maravillosa y exquisita, mientras el mundo ahí fuera se está derrumbando, ¿no? Es esto de la sociedad bien, que mira hacia otro lado con las desigualdades y la indiferencia, ¿no? La Prima tiene un final que, o sea, el final está muy bien, pero hay un detalle que hay que comentar, ¿no? Que es que el ciclista del final de La Prima, que es por cierto es Manuel Alexander, va por la mitad de la calle. O sea, a ver, hoy en día ya van algunos ciclistas a veces por mitad de la calle y dicen, hombre, cuidado con esto, pero en los años 50 ya pasaba. La Prima, como he dicho, tiene un final ejemplarizante. Los malvados pagan. Especialmente ella, ¿no? Que paga doblemente, digamos, porque se degrada más, digamos, y cae. Y el que haya visto la película entiende el y cae. Y cae hacia el fondo de su espiral de maldad y de corrupción. Una película maravillosa de Juan Antonio Bardem que arranca, digamos, una serie de películas que hizo con este y las que siguieron que son seguramente las mejores, ¿no? Luego vendrá Calle Mayor, un obra maestra. Luego vendrá La Venganza, que es una película estupenda. Luego vendrá Nunca pasa nada, que es como una secuela de Calle Mayor, que es una película muy desconocida, la verdad, pero que también es una película extraordinaria. El mejor Bardem arranca con la muerte de un ciclista. Disfrútenla. Cine negro, español, de los años 50. ¿Cómo vestía la gente? ¿Cómo vivía la gente? ¿Cómo aparentaba la buena sociedad de los años 50 de esa España negra? Con hambre, con miseria y con gente que tomaba cócteles en fiestas de alta sociedad y cuando se sentían mal con los pobres, con esos niños pobres o esos niños tontos o esos niños, como dice uno de los personajes, vamos a hacer una fiesta en beneficio de los niños tontos, de los niños pobres, de los niños algo. Pues cogieron unos billetes y los ponían en las cajetillas esas de las iglesias. Y así seguía la vida.